¡Vamos allá, plaza! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Cuando voy caminando pa' la plaza Me preguntan si he visto a Miguel Canales ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando voy caminando pa' la plaza Me preguntan si he visto a Miguel Canales Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Él dice que es feliz en su montaña Que hace mucho tiempo que no sale Ay, que le estará pasando al joven Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al joven Miguel Que hace mucho tiempo que no sale La 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 Lá, 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 lá. Yo no sé lo que le pasa a Miguelito. Entre nosotros se encuentra muy extrañada. Él dice que es feliz en la montaña. También se está convirtiendo en el montaño. Ay, qué le estará pasando una broma. Que hace mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al pro de Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale La, 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 la. Me dicen, me dicen que Miguelito de la montaña ya no quiere salir. Él dice que se hace su cafelito, que se toma y su vinito, que le estará pasando al provee Miguel, que hace mucho tiempo que no sale, que le estará pasando al provee Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. La, 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 la Gracias.